¿Estás bien? Sí. ¿Qué rayos hiciste? Esto era entre tú y yo. No me importa ningún torneo. Te rindes. Es lo que haces. No. Sí, vine. Estoy listo. No hay nadie que te vea aquí. Eso es lo que te importa. Los espectadores. Es lo único que tienes. Ya no tienes nada. Que no te dé la espalda. Vámonos, Ryan. ¡Ryan, no! ¡Oye! ¡No, no, Ryan! ¡No, no! ¡Ryan, no! ¡La cabeza! ¡No, Ryan! ¡Espiéndete! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bien! ¡Mira! ¡Es todo tuyo! ¡No te dejes! ¡Golpéalo! ¡Bien, Ryan! ¡Eso es lo mejor que puedes hacer! ¡Vamos, Ryan! ¡Que no te enredes! ¡Eso duele! ¡Eso es! ¡Ya sometelo! ¡Ve el suelo con él! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es todo tuyo! ¡Eso es lo que es el que es el que es! ¡Puede, fuerte! ¡Pégale! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Buen movimiento, Jake! ¡Estás débil, Jake! ¡Estás débil! ¡No le haces nada! ¡Ya es tuyo, Ryan! ¡No le haces nada! ¡No le haces nada! ¡Es tuyo, Ryan! ¡Es tuyo! ¡Buena defensa! ¡Buena defensa! ¡Costillas, Ryan! ¡Voy a mano! ¡Las costillas, Ryan! ¡Volpéale las costillas! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Ya es tuyo! ¡Lo tienes! ¡Levántate, Ryan! ¡Levántate! ¡Eso es, Ryan! ¡Cierra! ¡No! 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 ¡No, no, eres un idiota! ¡Porcién, Ryan! ¡Espera, Jackson, víctate! ¡Jake! ¡Oye, qué haces! ¡Ya, suéltalo! ¿Qué haces, viejo? ¿Lo vas a matar, Ryan? ¿Qué estás haciendo? ¡Lo están matando! ¡Jake! ¡Ah! ¡Ya, suéltalo! ¡Jace! 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 ¡Jace!